Gracias por atender a esta invitación de Grupo T21 para realizar una edición más de nuestros diálogos empresariales de logística, esta vez con el título Parques industriales, construir o cómo edificarse ante la crisis y me voy a permitir a continuación presentar a nuestro panel que nos acompañará el día de hoy. En primer lugar presento a Claudia Ávila, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Bienvenida Claudia. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias. Mauricio Garza, director general de Interpuerto Monterrey. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias. Miguel Beltrán, director comercial de O'Donnell. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Y Francisco Muñoz, vicepresidente senior industrial de CBRE México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya, bienvenidos todos. Bueno, pues el tema de los parques industriales es desde luego uno de los insumos más importantes y no es el que más para la atracción de las inversiones extranjeras productivas hacia nuestro país y desde luego el contar con la suficiente oferta atendiendo a la demanda que se va presentando, pues es el origen de esa fuerza de atracción que puede tener un país. Hay muchas otras variables desde luego, pero siempre es esencial y estratégico el contar con los parques industriales, con la infraestructura logística adecuada y la ubicación esencial para poder montar las plantas productivas que andan buscando entre las distintas opciones a nivel global, donde poner sus capitales productivos. Y bueno, México ha sido en los últimos años un gran atractor de capitales productivos, aprovechando las ventajas comparativas que tenemos como país, desde las geográficas, como los acuerdos comerciales internacionales que nos facilitan el acceso a muchos mercados, a parte de los de la competitividad de nuestra mano de obra. Una serie de valores añadidos que desde luego pues vamos a platicar a continuación con nuestros panelistas, porque también la pandemia ha traído un cambio de estilo de vida y también este nuevas modalidades en las cuales estamos haciendo nuestros trabajos y haciendo negocios. Y eso también está impactando desde luego la demanda de establecimientos y unidades en los distintos parques industriales. Pero pues vamos a platicar con los expertos, los que saben y conocen mejor en detalle cuál es la situación actual por la que están pasando los parques industriales. Y en primer lugar me gustaría cederle el uso de la voz a nuestra directora general de la Asociación de Parques Industriales, Claudia, toda una autoridad ya con varios años, ¿sí? Desperta ahí al frente de los parques industriales para que nos cuentes algo, es una radiografía de cómo hicieron el cierre del 2020 y cómo están empezando este retador 2021, por favor. Claro que sí, Osiel. Bueno, hemos dicho ya en otros foros que pues siempre en cualquier crisis se generan ganadores y perdedores. En este caso, en pandemia y ante el confinamiento y los riesgos de contagio, en el mercado inmobiliario pues hubo segmentos muy impactados, como vimos principalmente comercial, obviamente por el cierre de tiendas, turismo, desde luego también por el confinamiento, vivienda, porque pues ante el desempleo que se generó también, pues los créditos hipotecarios también se inhibieron. Vemos también oficinas por el home office, todo esto ya lo sabemos, pero al contrario de estos segmentos en el mercado inmobiliario, vimos que en el segmento industrial sucedió algo al revés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los parques industriales albergan empresas de industrias esenciales y que aparentemente no es una esencial directo, pero en la cadena de suministro vemos, por ejemplo, alimentos, pues es industria básica, pero los alimentos procesados requieren de los envases de metal, de la tinta, de la etiqueta y así vemos en toda la cadena productiva. Y muchos de esos fabricantes están dentro de parques, por un lado en la manufactura y por otro, pues vimos un boom en el comercio electrónico que antes estaba un poco inhibido por los temores de las personas en cuanto a el hackeo de las tarjetas de crédito, pues a lo mejor no me lo van a entregar, había ese temor o la falta de acceso al internet, pero esto pues hubo la necesidad hasta por su previvencia para pedir los alimentos a casa, etcétera. Y de hecho la Asociación Mexicana de Ventas Online, Pierre Bles, nos informó que creció 80%, es mucho. Entonces imagínate toda esa demanda del clic-clic al toc-toc, o sea, cuando hacemos el pedido en línea, clic-clic y se tocan a la puerta y ya llegó tu pedido, pues hay mucho detrás que los expertos sabemos que es la última milla y que desde luego, pues aquí nuestros socios desarrolladores vieron impactado en cuanto a demanda de esos espacios, además de que la inversión extranjera directa siguió llegando a México y por tanto, pues eso generó la demanda. Ahora, ¿cuál es la diferencia versus 18-19 a 20-20-20-21? Es que a lo mejor el inventario no creció. Hubo un inventario que había que colocarlo en el mercado, pero también vimos al final del año, y aquí a lo mejor Paco Muñoz nos va a complementar esta información, pues ya se me acabaron mis florecitas que vender ahora que vendo, ¿no? Entonces, ante esa colocación del inventario sí vimos proyectos de crear nuevo inventario y esto se va en cadena con los fondos de inversión, la banca comercial que sigue viendo oportunidad en el mercado y sigue inyectando deuda y sigue habiendo equity, ¿no? Uno diría, bueno, pero en un ambiente de crisis, ¿por qué está sucediendo esto? Porque la mayoría de las empresas dentro de parques industriales son globales que vienen a México para transformar, para fabricar y luego exportar, principalmente a Estados Unidos. Entonces, mientras sigamos viendo que hay confianza del consumidor en este mercado y que hay consumo, que la economía sigue creciendo, por mínimo que sea, pero en dígitos positivos, hay una correlación y la probabilidad de que su impacto en la demanda de espacios industriales es alta. Asimismo, pues vimos que el comercio exterior en México siguió, a lo mejor no creciendo en los niveles de 2019, pero esas son, yo diría, bueno, son tres variables que impactan la ocupación de espacios industriales. La demanda del mercado en Estados Unidos, el comercio exterior en México y desde luego el consumo en México, porque también hay una parte importante de los usuarios de parques industriales que atienden el mercado doméstico. Entonces, mientras sigamos viendo esas cifras arriba, la probabilidad de que haya ocupación de espacios sigue vigente y eso aplica para el 2021, donde pues esperemos que la economía de México siga creciendo, aunque sea poquito en números positivos, y eso lo vamos a ver reflejado en la ocupación de espacios industriales. Ya, muchísimas gracias, Claudio. Sí, en efecto, esos sectores son los más dinámicos. El comercio exterior, desde luego, es el que va a arrastrar a la economía mexicana, afortunadamente, y bueno, gracias a la vecindad también con Estados Unidos, con su programa de rescate de la economía, será un gran impulsador, sin duda, Francisco, y eso también pues va a impactar, desde luego, al mercado de los parques industriales, ¿no? Tú ahora sí que nos puedes dar los datos duros, como bien decía Claudia, de lo que ha sido pues la historia más reciente de los parques industriales. Sí, claro que sí, claro que sí. Pues mira, nosotros en CBRE coincidimos, creemos que, obviamente, la pandemia, el gran ganador de este tema de la pandemia, pues fue el tema industrial. Coinciden los tiempos con esta apertura que estamos teniendo hacia Estados Unidos, ¿no? Creo que el cierre de los puertos en China, cuando empezó la pandemia, pues fue un gran detonante para que las empresas sí pensaran en tener una alternativa más cercana a Estados Unidos, donde, pues de alguna manera, no tuvieras que detener tu producción porque los insumos no estaban, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes toda esta parte de frontera que obviamente es un mercado que por lo que nosotros seguimos, Tijuana, Juárez, Monterrey, Laredo, Reynosa, pues han sido los mercados que más han tenido una ocupación de espacios y además es donde empezamos a ver un rezago del producto que hay contra los requerimientos que hay y entonces de ahí vienen las detonantes de los desarrolladores empezar a construir más producto, ¿no? Aún cuando estamos en pandemia y dirías, oye, pues tal vez son momentos para ser un poco más conservadores, bueno, pues la inversión está llegando obviamente a estos mercados de frontera. Las disponibilidades, pues voy a hablar así general, pero todas están entre, de un 5% para abajo, lo cual te habla de un mercado muy sano, las rentas están estables, obviamente en frontera es un mercado dolarizado, entonces seguimos viendo mucha estabilidad en las rentas y dependiendo de cómo se vayan absorbiendo estos espacios, podríamos ver incrementos en las rentas, tal vez para finales de año o algo así, pero creemos que los desarrolladores, los inversionistas, como decía Claudia, pues están muy puestos y están empezando a levantar proyectos y vemos crecimiento, ¿no? Eso es por la parte de frontera. Ya que hablemos del centro del país, de Guadalajara y el Bajío, pues obviamente también vemos una recuperación, sobre todo en el Bajío, el Bajío estuvo ahí afectado por la inseguridad y varios temas, entonces, pues bueno, venía la verdad en una desaceleración los últimos, tal vez el último par de años, este, pero ahorita vemos que otra vez, hombre, la industria automotriz es pujante y no para, ¿no? Y la mayoría de estos productos son productos de exportación, entonces vemos otra vez a las armadoras contratando su proveeduría local, entonces empezamos a ver cómo se empieza a absorber de nuevo algo de espacio en Guanajuato. Querétaro, por ejemplo, pues está un poquito sobresaliendo del Bajío, porque tienen la industria aeroespacial, que esa no se ha detenido mucho, y además ahora está teniendo un fuerte interés por parte de los data centers, que era un mercado que en México, la verdad, todavía no vemos mucho, sin embargo, ya vemos a los grandes competidores mundiales y Estados Unidos en el tema de data centers, haciendo inversiones en México para empezar a operar, ¿no? En Guadalajara también estamos viendo proyectos nuevos, proyectos de centros de distribución grandes, creemos, pues Guadalajara toda la vida ha sido tecnológico, sin embargo, ahora vemos una incursión del tema logístico muy importante. Estamos empezando a ver a todos los jugadores de los 3PLs y todas las empresas que se dedican a la distribución, empezando a operar ya de manera importante en Guadalajara, ¿no? Ya tienes a Mercado Libre, ya tienes a Amazon, entonces creo que eso es, los precios en el Bajío, pues el promedio siempre ha sido bastante estable, pero ahorita creo que estar hablando de 4 dólares 50 por metro cuadrado al mes, pues es como un estándar que vamos a encontrar, ¿no? Este, te diría que a nivel nacional todas las rentas por ahí varían, ¿no? Tal vez la Ciudad de México se dispara un poquito, pero en general vas a encontrar rentas entre 4.50 y 5.20, ¿no? De manera generalizada. Por lo que respecta al mercado de la Ciudad de México y su área metropolitana, pues bueno, ya hablábamos, ¿no? Casi ya tienes 10 millones de metros cuadrados de puros centros de distribución en diferentes formatos. Tienes desde los edificios de 100.000 metros que ocupan las empresas de e-commerce hasta edificios de 15.000, 20.000 metros, ¿no? Tienes obviamente mucha logística, muchos productos de consumo, lo que es farmacéutica y healthcare. Obviamente este año, pues tuvo un impacto fuertísimo todo lo que es farma. Y esto te lleva a que entonces tienes el mercado de grandes centros de distribución, pero también a raíz de COVID empezamos a ver la aceleración casi cuatro veces de lo que iba a crecer el mercado de última milla, ¿no? De último last touch o cada quien le llama diferente, pero a fin del día es logística urbana, ¿no? Es tener estos inmuebles que te van a permitir llegar al cliente de manera más eficiente y más rápido, ¿no? No vemos que adentro de la ciudad vayan a ser estos edificios de 20.000 metros y de alturas de 10 metros, pero sí vas a encontrar un formato en el cual, pues es un cross-doc. La realidad es que los productos no deberían pasar ahí más de 24 horas, ¿no? Entonces no necesitas tanto rack, no necesitas tanto nada. Vamos a ver espacios tal vez hasta con 5 metros de altura. Lo haces muy bien y andenes, andenes no necesitas los 40 pies porque no va a entrar el tráiler. Vas a distribuir, vas a entrar y salir con camionetas, con motocicletas, con otro tipo de vehículos, ¿no? Este mercado, obviamente, ahorita lo que se ha analizado, obviamente es más caro. Esperamos ver rentas en este mercado en el rango de los 8 o 9 dólares por metro cuadrado. Ok. Entonces, te diría, en general, a veces es un poquito cómo está el mercado. Está muy sano. Inclusive hay mercados secundarios que están creciendo fuerte. Mérida, Culiacán. Este, vemos, vemos que también sigue, sigue habiendo crecimiento, ¿no? Entonces, todo es positivo y las rentas están estables y seguimos viendo un pipeline de clientes importantísimo. Ya. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante el nivel de detalle con el que nos mapeas. Ahora sí, cómo se está comportando la oferta y la demanda de parques industriales en el país, ¿sí? Y, Miguel Ángel, ustedes en O'Donnell, pues, tienen, están participando en múltiples de estos mercados que ya mencionaba Francisco. Francisco, exactamente así como lo dibuja él, están en un momento, pues, muy saludable de demanda del mercado, como él nos lo exponía. Y quizás, pues, buscando, no sé en qué momento nos refería Francisco que hay una disponibilidad como de 5% de la oferta disponible. No sé en qué momento existe un disparador, en qué porcentaje será ese de la disposición de metros cuadrados que se tengan para detonar nuevos proyectos de inversión. Pues, mira, yo creo que definir un momento exacto es complicado porque al final hablas mucho de disponibilidad de espacios en el mercado, ¿no? Al final nosotros, como O'Donnell, traemos 27 años de historia desarrollando parques industriales en diferentes mercados. Nuestro último, habíamos venido haciendo proyectos tradicionales, sobre todo mucho en la parte del norte de la Ciudad de México, lo que le llamamos CTT, que es donde estamos los grandes competidores ahí desarrollando, como decía Paco, las grandes naves, ¿no? Nosotros hoy en día, desde el año pasado, encontramos una oportunidad muy importante en esto que le llamamos Última Milla, con una propiedad ahí en la Gustavo Madero, que la verdad es que nos abrió los ojos a este nuevo mercado que estamos viendo, ¿no? Para decir, oigan, creo que la tendencia va hacia acá. No es un mercado fácil. La verdad es que nosotros sí, en temas de hacia dónde queremos ir o dónde queremos enfocar nuestros esfuerzos, sí estamos concentrados en crecer en la parte de lo que es Ciudad de México. La verdad es que es un potencial enorme. Tienes 22 millones de personas nada más para atender, ¿no? Entonces, con eso tenemos suficiente. El reto para nosotros está justamente en encontrar esos espacios hoy en día dentro de la ciudad, que no es fácil. La verdad es que, sí, tal cual, como sea Francisco, yo ya no voy a poder desarrollar una nave o tres naves de 20 mil metros en un terreno de 100 mil. No, evidentemente, yo ya tengo que buscar las agencias de coches, yo ya tengo que buscar las fábricas antiguas, temas de reconversión. Y hoy en día también tenemos que lidiar con el tema de los precios. Los precios en Ciudad de México son altísimos. Entonces, ¿cómo le podemos sacar el mejor provecho a una propiedad de ese tipo? Hoy en día está muy de moda el generar proyectos de uso mixto, probablemente, donde tengas que aprovechar verticalmente espacios, etcétera. Entonces, ahí está, creo que el medio del asunto en encontrar, en encontrar, pues esas oportunidades de desarrollo. Entonces, el porcentaje que me preguntabas, decir, híjole, ¿en qué momento puedo yo destinar un nuevo recurso? Pues es en el momento en que yo encuentre esa propiedad, ¿no? En el momento en que yo pueda destinar algo que financieramente, económicamente y para los clientes que me están pidiendo en los espacios, funcione, ¿no? Entonces, pues hoy en día mi estrategia o la estrategia que nosotros estamos buscando, pues se va a hacer mucho una oportunidad, ¿no? Un equipo de gente que me está ayudando a buscar diferentes oportunidades dentro de la ciudad, ¿no? Para poder desarrollar. Entonces, así estamos nosotros. Es un mercado ahorita de oportunidad, ¿no? Y en esos desarrollos múltiples, de múltiples usos, ¿van solos o hay la posibilidad de ir aliados con expertos en habitacional, en uso comercial, etcétera? Es un mundo totalmente abierto ahorita. Nosotros hemos venido desarrollando estas unidades de negocio industriales nosotros solos, pero evidentemente tenemos que voltear a ver esos probables aliados donde probablemente nosotros podamos desarrollar la parte industrial y con alguien experto en temas de vivienda o de usos mixtos nos podemos asociar, ¿no? Entonces, es algo que nosotros todavía no desarrollamos, pero sí estamos buscando activamente, ¿no? Es que creo que, perdón que interrumpa. Sí, Francisco. Es que estamos viviendo una etapa de experimentar. O sea, son cosas que nadie habíamos vivido. Entonces, un poco ir encontrando modelos. Ya habrá el que se equivoque, ya habrá el que esté bien y el que no, ta, ta, ta. Pero creo que la pandemia nos cayó de sorpresa a todos, ¿no? Entonces, así como en el tema inmobiliario, pues hay que ir viendo cómo le encontramos. También las empresas de repente tuvieron que empezar a entregar, cerrar tiendas y entregar en domicilio. Entonces, también hay empresas que siguen en el tema de, oye, estamos sobreviviendo, no tenemos tiempo todavía para planear cómo vamos a irnos de aquí para adelante, ¿no? Creo que seguimos en esta búsqueda de la opción correcta. Exactamente. Hay que irse reinventando. Ahora sí, como las condiciones lo van marcando, ¿no? Mauricio, el mercado de Monterrey siempre hemos sabido, ha sido de mucho, mucho atractivo, pareciera. Y lo hemos escuchado también en las últimas semanas. Pareciera que siempre el Estado de Nuevo León marcha a otra velocidad del resto del país. Y si no estuviera integrado y fuera una economía aparte, pues estaría casi como Corea del Sur, ¿no? En ingresos per cápita, por ejemplo, ¿no? Así que cuéntanos cómo ha sido la experiencia y cómo la han vivido ustedes allá en Interpuerto. Como bien comentas, fíjate que la pandemia nos cayó todo de sorpresa. Llevamos un ritmo muy interesante, pero muchas inversiones siguieron y otras se tuvieron que detener por el tema de las restricciones de viajes. Te comento, por ejemplo, hay mucha inversión de Asia principalmente que está volteando a ver a Nuevo León por lo del tema del Kia, por lo del tema de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y, pues, estuvieron prácticamente un año sin poder viajar. Entonces, ahorita ya que se empieza a abrir un poquito, pues ese crecimiento pensamos que es salir de forma exponencial. Lo que bien comentaba Claudia al principio, sí había mucho crecimiento y también interno. O sea, tradicionalmente en el mercado de Monterrey, hay un 30, 35% es crecimiento de empresas ya ubicadas y el 65, 70% es nuevas inversiones. El año pasado y antepasado fue un 50, 50%. Entonces, seguimos creciendo a un ritmo muy interesante, pero lo que nos da esa información es que las empresas de aquí están creciendo, están desarrollándose por principalmente dos factores. Uno, el mercado sigue creciendo. Dos, tenemos una mano de obra muy competitiva. Entonces, pues, hacen los cálculos, tienes al socio comercial más importante al lado de ti a dos horas y media en camino. Entonces, se vuelve muy competitivo. Como tú bien dices, Nuevo León, siempre tratamos de ir un paso adelante en todo eso, en cosas buenas y cosas malas, a veces con el tráfico y contaminación. Pero lo importante es que estamos siendo equipo y se están haciendo por parte del gobierno estatal mucha promoción para atraer esa nueva inversión y las que están aquí ya tal cual, darle la facilidad para que vuelvan a crecer. Un dato importante es que están buscando que toda la proveeduría esté aquí local. Entonces, eso te fortalece aún más lo que vienen diciendo las empresas que están aquí, puesto que están tratando lograr a niveles de 70, 80% que la proveeduría sea local para poder seguir avanzando. Y en el caso de la región, también tiene una mezcla de industrias, ¿no? O sea, son diferentes sectores los que siempre impulsan la demanda, ¿no? Es correcto. Como tú sabes, Monterrey ha vivido ciertas olas, por llamar de esa manera, de inversión. Del 2011 al 2013, 2014, una ola fuerte de industrias japonesas que también fueron al Bajío y aquí en Nuevo León. Del 2014 al 2017, una ola de empresas automotrices muy enfocadas a lo que vienen siendo KIA. Y ahorita actualmente vemos una ola de empresas chinas que están viniendo a invertir a México. Por dos razones, principalmente. Uno, que ya se están abriendo al mundo. Y dos, con la guerra comercial que está teniendo Estados Unidos con China, pues se vienen, producen aquí, le pueden llegar a dar el valor NAFTA o TEMECA ahora en su defecto y poderlo mandar a Estados Unidos. Entonces, eso está ayudando que muchas empresas se estén ubicando y adicionalmente muchas empresas que se fueron anteriormente a China a una mano de obra mucho más barata, ya se están dando cuenta que la mano de obra, pues ya no está tan barato. El costo de la logística se vuelve mucho más competitivo. México venir a producir y pues exportar, ya sea a Estados Unidos o a cualquier otro país, porque México es uno de los países que más tratados de libre comercio tienen todo el mundo. Entonces, aprovechar esas ventajas logísticas y comerciales que ofrece México y al fin y al cabo, ya cuando empiezas a sumar y restar, te sale más competitivo estar aquí en México. Ya, muchas gracias, Mauricio. Claudia, en el contexto macroeconómico en que está ahora la región, ¿qué es lo que ustedes, a nivel de la dirección, de la asociación, están visualizando hacia adelante que puedan ser pues algunas ventajas que jueguen a favor del crecimiento y la expansión de los parques industriales hacia adelante? Digamos, la parte que ya mencionaba, Mauricio, el tema de la cercanía, hoy día, el Netshoring famoso que parece que está de regreso, esa oportunidad con también el nuevo impulso económico en los Estados Unidos y, bueno, pues la parte geopolítica ahí con China, también esa relación un poco complicada que puede favorecer hacia México, pero por el otro lado también la política doméstica, ¿no?, donde pues hay señales que quizás no son muy positivas para los inversionistas. ¿Cómo estás viendo desde la parte de dirección de la asociación, la parte macro y cómo esos factores pueden influir en el derrotero futuro del desarrollo de los parques? Sí, mira, las decisiones de las empresas globales para localizar sus nuevas operaciones en algún país, lo que en inglés le llamamos el site selection, tiene que ver con un número importante de variables que integran lo que técnicamente podemos denominar como la ecuación de la localización. Entonces, hay variables que tienen que ver propiamente con los requerimientos del proyecto, dependiendo la industria, pues, cierto tipo de talento, digamos, no podemos llevar una armadora de autos a lo mejor a Oaxaca porque no tiene la vocación, a lo mejor hay otras vocaciones donde pueden ser exitosas, pero de entrada es lo que requiere el proyecto, el talento, la proveeduría, si el transporte es a granel vía terrestre, digo, vía ferroviaria o vía terrestre o vía marítima, por qué puerto, la conectividad, la logística, ¿no? Surtir el servicio de energía eléctrica, que haya agua, gas natural, o sea, lo que el proyecto requiere es una parte de las determinantes, desde luego costos de mano, de obra, etcétera, pero podemos tener todo eso, pero no cumplimos con otra variable que es el ambiente de negocios, que a veces se nos olvida. El ambiente de negocios tiene que ver con la mitigación de riesgos, tiene que ver con el ambiente social, ¿no? O sea, si tengo ahí disturbios sociales que me bloqueen la carretera, tiene que ver con la seguridad, es muy importante, tiene que ver con la tramitología, con la transparencia, con la corrupción, obviamente, dentro del ambiente de negocios también incluye el estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, yo puedo tener todas las variables de producción aquí perfectas y a la hora del escaneo, de la evaluación, talentos, si ingenieros de alto nivel, si proveedores, si centros de investigación, si, pero cuando pasamos a las otras determinantes que son las suaves, tenemos las hard determinants, las soft determinants, ¿no? Como cuando reclutamos a alguien en nuestra empresa, pues es también los hard skills, los soft skills, ¿no? La parte blanda que a veces no es tan tangible, pero incrementa mucho el riesgo. Entonces, podemos tener palomeado toda la parte de operación, la logística, la nave industrial clase A, el parque industrial clase mundial, pero si por acá los trámites, la corrupción, la inseguridad, me roban mi contenedor, el cruce en la frontera es complicado, ya me van a quitar mi permiso IMEX, pues me están cambiando las reglas del juego, ahora ya es más complicado porque tengo que tener certificado ABC, operador económico autorizado, IMEX, tanta cosa, no, qué complicado, México, me voy a Guatemala. Eso son lo que llamamos los costos de transacción, están los costos de operación, los costos de transacción, y que ahí, pues, todo mundo sabemos que en el ambiente de negocios estamos fallando y tenemos muchos pendientes en la agenda nacional que debemos de resolver porque nos están bajando el posicionamiento que ya tenía México y eso añádele que ya no tenemos la agencia nacional de promoción, le hace ProMéxico, entonces, o sea, las ventajas comparativas de las que hablaba Paco, ubicación geográfica, TEMEC, talento, clústeres de sectores de alto valor agregado como el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, farmacéutico, todo lo que ya sabemos, pues sí, tiene un gran peso, pero no podemos confiarnos. Obvio, la inversión que sigue llegando es por esas ventajas, pero el pipeline se puede, o sea, los proyectos que están en lista de espera para ser atendidos, lo que en inglés llamamos el pipeline, se empieza a secar. Por eso yo decía al inicio, pues qué tanto los desarrolladores de parques industriales se van a arriesgar a tener más inventario si la probabilidad de que se ocupe va bajando ante esos riesgos que tenemos en el ambiente de negocios y el ambiente de negocios también tiene que ver con la calidad de vida, a veces se nos olvida, pero si viene el gerente de la planta de Alemania, ¿dónde va a vivir? ¿Hay hospitales? ¿Hay hoteles para que vengan sus clientes? Tenemos servicio de internet confiable, el servicio de energía eléctrica que no tenga variaciones porque cualquier apagoncito pues se desconfigura toda la línea de producción. A veces la determinante ha sido que haya un club de golf porque el gerente pues lo quiere para relajarse o a veces que haya un hospital de primer nivel de especialidades para la familia, o sea, son muchas variables que como país las tenemos pero no podemos confiarnos, tenemos que trabajar más en el ambiente de negocios. Ya, muchísimas gracias Claudia, la verdad es que nos has iluminado mucho de cuántas son las variables que hay que influyen sobre la toma de una decisión porque no, Mauricio. Totalmente, es así, hasta las que no hemos pensado, cada cultura tiene sus dudas y como bien dices, es el hospital, es la escuela donde voy a meter a mis hijos, es que voy a hacer el fin de semana, oye, qué parques y diversiones hay o a dónde puedo ir, todos esos factores como bien dices en la matriz lo ponen y pues sí, México tiene muchas bendiciones pero si no nos cuidamos nos van a comer el lonche, entonces sí coincido 100% con lo que dice la hora. Ya, bien, muchas gracias Claudia. Para continuar en esta línea, Francisco, y ustedes que están analizando constantemente información y que muchas veces son el primer contacto de muchas de estas empresas que están analizando traer sus inversiones productivas hacia México, ustedes, ¿con qué se han encontrado? ¿Cómo están visualizando si México no ha perdido el atractivo, el set of appeal ante los ojos de los inversionistas como lo están viendo hacia los meses por venir? Pues mira, sí, o sea, sí hemos visto muchos proyectos que, que, si bien no se han cancelado, sí se han puesto en, en stand-by, ¿no? Este, entonces, obviamente, pues tiene, tiene, eh, que ver un poco con la incertidumbre que ven en, en el tema económico, en el tema gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues esos, esos, ahí se, se ganan el tintero. Pero las inversiones que nosotros estamos viendo llegar, obviamente, eh, a pesar de todo, eh, y si, y considerando las variables que ya dijimos, sigue siendo un mercado excesivamente atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Un, un, un fondo global, pues la verdad es que ahorita tampoco tiene mucho de dónde escoger, ¿no? Si tú tuvieras esa decisión, híjole, pues qué, en Asia está complicado, este, en Medio Oriente, pues no mucho, Europa, pues ya, las tasas que, que, que se pagan por el dinero, cada vez son, son menores, este, en Latinoamérica, pues tienes Brasil, tienes México, entonces la verdad sigue siendo un mercado bastante interesante y sobre todo el mercado industrial, ¿no? Este, obviamente el, el, el tema hotelero tuvo su época, eh, el construir oficinas en las grandes metrópoles, pues bueno, siempre es rentable, pero creo que en general el, el tema industrial es lo que, lo que atrae esta inversión y es lo que estamos viendo, seguimos, seguimos viendo, este, a los fondos, eh, obviamente de Estados Unidos, los canadienses, eh, los japoneses siguen invirtiendo en México, los fondos europeos, entonces tenemos una, una, una gama importante de, de, de inversión extranjera que, que llega y los que ya están, hombre, el, la circulación de propiedades y de compraventas de portafolios, pues bueno, eso te habla de, de lo interesante que es este mercado, ¿no? Este, los desarrolladores, este, venden un portafolio para tener recursos y vuelven a empezar su, su ciclo de inversión y es algo que no ha parado, eso ha seguido, entonces, eh, sí, sí vemos inversión, vemos, vemos mucho dinero en el, en el mercado, eh, lo cual, pues es, es una buena señal, ¿no? Entonces hay que, hay que encontrarle en dónde, en dónde lo gaste, este, pero, pero sí, nosotros, nosotros vemos, vemos inversión y vemos dinero entrando al país. O sea que, siempre hay posibilidades de estar mejor, pero, digamos, no andamos tan mal como para, ahora sí que, con respeto y en comparación con las economías con las que nos toca competir, ¿no? en estos momentos que también tienen sus complicaciones y sus broncas sociales, ¿no? Sí, todo, todo el mundo está, este, pues tiene sus, sus temas, ¿no? Este, vemos, vemos también la transferencia, estos, los desarrolladores que antes solo hacían viviendos, solo hacían oficinas, o hacían, este, retail, pues obviamente ahorita están también volteando a, a, a ver, a ver industrial, ¿no? Entonces, este, sí, es, estamos, todos los que estamos aquí, estamos en, 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 en el mejor mercado de bienes países, claro. Sí, y en ese contexto, entonces, Miguel Ángel, con lo que nos platicaba Francisco, pues también ya están recibiendo a nuevos actores que de pronto, pues ante la evolución que tiene este sector, este, pues están, pues viendo más atractivo el desarrollo del sector industrial que, este, el inmobiliario de oficinas que también se cayó bastante y también el hipotecario, ahora sí, la vivienda, ¿no? Tal cual, la verdad es que nosotros, como bien dicen, pues estamos en el momento correcto en la industria correcta, o sea, afortunadamente es un mercado que no ha parado, este, está teniendo mucho auge, obviamente, muy impulsado, nosotros lo vemos por tema, sobre todo el e-commerce, el tema de, de empresas de logística, los bien llamados 3PLs, etcétera, es algo que a nosotros nos ha venido a impulsar mucho, este, en cuestión de nuevos clientes, entonces, sí, o sea, definitivamente, es una industria que está en pleno crecimiento, no hay mucha oportunidad, hay mucho reto por, por hacer todavía, muchos mercados, la verdad es que, como decíamos, nosotros en lo particular, el reto de la Ciudad de México, lo tenemos ahí, pero bueno, viene una cantidad de desarrollo a nivel país, brutal, efectivamente, el tema del Bajío, lo hemos estado analizando, muchos clientes llegan y nos están pidiendo ahí, este, oportunidad de crecer, el norte también, el norte, la verdad es que ciudades como, como Tijuana, Mexicali, que viene empujando, Ciudad Juárez, Monterrey, etcétera, también tienen, tienen mucho impulso, entonces, como país, creo que tenemos ahorita oportunidad de, 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 encontrar la manera de sacarle provecho a todo esto que está pasando a nivel mundial para atraer esas inversiones hacia México, mucho trabajo, la verdad es que sí, mucho trabajo, mucho, mucho due diligence previo en cuestión de, de encontrar cuál es el, el, la ubicación ideal para un nuevo parque industrial o para un nuevo desarrollo, pero la oportunidad está, ¿no? Entonces, creo que sí, es momento para aprovecharla ahorita. Ya, muchas gracias. Y, en el caso de, de Interpuerto, este, Mauricio, cuéntanos, cómo, qué tanto el sector de la logística y este, estas nuevas, evolución que ha tenido el sector del e-commerce que ya se comentaba acá del 80%, 81%, de acuerdo con la AMBO de crecimiento el año pasado, para Interpuerto, qué oportunidades se han abierto en esta materia, ¿no? Fíjate que es una muy buena pregunta, puesto que, con todo esto de la pandemia, como bien comentas, el e-commerce yo creo que llegó para quedarse, o sea, ya la gente, la comodidad de pedir lo que quieras y en uno o dos días llega a tu casa, creo que va a ser muy difícil irles quitando esa comodidad. Nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos una aduana en sitio y tenemos al lado nosotros la terminal de contenedores. Entonces, hace muy fácil el tema de la logística, no solo para el usuario final, sino tal cual para los empresarios de 3PLs o la gente sadonales. Ahorita se está impulsando fuerte y para finales de este año esperamos ya contar con un recinto fiscalizado estratégico en donde los clientes pueden importar su mercancía, la pueden almacenar hasta cinco años sin definir su uso, con la gran ventaja que la pueden ir sacando poco a poco. Si llega a todo un contenedor no tienes que sadonizar todo el contenedor, sino puedes ir caja a caja la puedes ir sacando. Entonces, se vuelve muy atractivo para las empresas que pueden, imagínate una, llámese Mercado Libre, llámese Amazon, alguna operadora grande, que en lugar de tener su mercancía en la frontera, en Laredo o en Colombia, se la puede traer aquí a Interpuerto Monterrey y puedes ir atacando ahí el mercado poco a poco. Entonces, las mismas empresas están viendo esa oportunidad de negocio, ya están empezando a hacer los ajustes pero al fin y al cabo por desgracia, como bien decía Francisco, algunas están ahorita sobreviviendo, entonces en ese Inter en el que están sobreviviendo por la baja demanda, ya están empezando a ver qué obras de mejora pueden hacer para poder ofrecer ese servicio, puesto que sí, el tema de logístico como saben aquí en México es un tema que le cuesta mucho, o sea, es prácticamente el costo del doble que en países desarrollados que para bien o para mal lo terminamos pagando nosotros como usuarios finales. Entonces, ese tipo de ventajas, ese tipo de programas aduaneros, ese tipo de infraestructura ferroviaria, carretera, sí están impulsando mucho para que las empresas empiecen a ver el interpuerto como un hub logístico y de ahí puedan distribuir al resto del Estado de Nuevo León y del país. Y algo muy importante que sí cabe mencionar es las ventajas que te está ofreciendo o las facilidades que te está ofreciendo a tener la aduana en sitio son muy interesantes puesto que te ahorras tiempo y te ahorras dinero. Al fin y al cabo se traduce, como bien lo dije, a los usuarios finales. Entonces, aprender a jugar con esas nuevas reglas del juego va a llevar un poquito de tiempo, pero sí creo que el COVID nos ha empujado a que fuera más rápido esa transición de empezar a usar esas ventajas que te ofrece la infraestructura que tanto el gobierno como las iniciativas privadas tenemos para poder agilizar esos trámites. Ya, muchas gracias, Mauricio. Claudia, ya revisábamos aquí con la ayuda de varios de ustedes los diferentes mercados, los más atractivos y que la verdad es que a pesar de condiciones de inseguridad en su momento que ya se describían muchos temas de incertidumbre, también actualmente con las políticas públicas de pronto que meten ruido, sigue la demanda en esas plazas muy típicas, pero este gobierno ha buscado impulsar también el desarrollo del sureste del país, y le están metiendo dinero al desarrollo del Istmo en Tehuantepec, allá en la península de Yucatán igualmente, y siempre hemos remolcado a la zona sureste del país, dicen que si cortáramos el país abajito de la Ciudad de México y promediáramos el PIB, pues prácticamente estaríamos a nivel de Polonia o más arriba, pero ya cuando incorporamos al sureste del país, pues a veces hasta el crecimiento en la tasa en la tasa en que estamos se nos vuelve muy pobre como hemos tenido en los últimos 20, 25 años. ¿Qué oportunidades están visualizando ustedes y qué análisis han hecho sobre las oportunidades que se puedan abrir con las inversiones públicas que se están realizando en el sureste del país? Híjole, se necesita un foro completo para hablar del sureste, pero voy a tratar de resumir lo más importante. A ver, primero que nada, el desarrollo históricamente de México a nivel de industria pues ha sido de sur a norte, o sea, todas las carreteras van de sur a norte y vinculado principalmente a la demanda de Estados Unidos. Entonces, por eso históricamente y de hecho surge la industria maquiladora de exportación en la frontera norte digamos atendiendo esa demanda. El comercio exterior de México generalmente ha sido, digo, el 80% del transporte y tú lo sabes mejor que yo es vía terrestre, entonces eventualmente pues tanto el programa maquiladora como las inversiones se fueron expandiendo hacia el bajío principalmente por la conectividad por las variables que ya les hablaba yo antes, ¿no? de mano de obra calificada pero sobre todo la conectividad terrestre que te conecta directo a la frontera. ¿Qué pasa con el sureste? Por tipo de vocaciones, por lejanía geográfica, por una serie de razones históricas, sociales, culturales, se ha quedado rezagado porque primer lugar por la ubicación si se trata de atender a Estados Unidos cualquier inversionista dice, oye, ¿para qué me mandas hasta Tabasco? Porque a lo mejor mi transporte terrestre se tarda más, tengo más riesgo, más carretera, cuando me puedo ir a San Luis Potosí o a Nuevo Laredo. O sea, el sureste compite con el bajío y con el norte. Ahora, podrías decir, bueno, pero puedes intentar marítimo vía el Golfo de México. pues ahí por qué no sucede al ritmo que quisiéramos pues por tiempos, por riesgo, por lo que quieras. Ahora bien, más allá de la ubicación geográfica en términos de conectividad y logístico, pues también creo que una variable que yo considero que ha inhibido el desarrollo es la falta de visión sistémica de todos los actores. Porque si se acuerdan, digo, yo llevo 15 años en la ANPIP, antes fui secretaria de Desarrollo Económico en Hidalgo y desde entonces hablábamos de Marcha hacia el Sur, Plan Puebla-Panamá, anterior, más recientemente Zonas Económicas Especiales, Plan Mérida. O sea, ha habido muchos intentos, pero han sido sexenales. En primer lugar, no ha habido continuidad. Segundo lugar, no siempre participan los expertos que saben de estos temas técnicos. Llegan autoridades con una visión política, de políticas públicas que yo no digo que esté bien o esté mal, pero se requiere un equipo multidisciplinario que le dé continuidad y por otro lado creo que un inhibidor importante es la falta de alineación en los ritmos en los tres ámbitos de gobierno. porque por un lado el gobierno federal tiene los recursos pero a lo mejor no aterrizan a nivel municipal, a nivel estatal, no hay comunicación, no hay sinergia, entonces uno jala para acá, el otro para allá y lo vimos en la administración pasada con las Zonas Económicas Especiales que desde nuestra perspectiva como AMPIP ha sido el proyecto más aterrizado porque ya a nivel de ley, a nivel de incentivos, ya había proyectos en el pipeline, ya estaban los terrenos delimitados, ya veíamos ciertas inversiones con un pie ahí en el terreno y aún así de repente percibíamos que el gobierno estatal no estaba al ritmo del gobierno federal, el gobierno federal nos convocaba para ver qué socios desarrolladores de parques industriales podrían participar y el gobierno estatal no estaba enterado, desde luego menos aún el municipal y bueno, luego llega la nueva administración, da de baja las leyes, entonces todo eso hace mucho ruido, más allá de que hace falta una vocación laboral de manufactura porque no hay cultura, digo, la vocación es más agrícola, entonces pone a un campesino de repente dentro de una nave, no tiene la cultura, en una jornada laboral de ocho horas, la parte de identificar las vocaciones, toda la parte de factibilidad logística, de costos, esa parte técnica que hay que hacer y que de alguna manera se ha hecho pero está como desvinculada, pero se puede hacer, puedes tener el mejor estudio de factibilidad que si los actores no se ponen de acuerdo en una visión sistémica y los tres ámbitos de gobierno no se alinean, no va a funcionar. Ya, muchas gracias, Claudia. Sí, la verdad, tristemente vamos dando tumbos y como los cangrejos cambiamos de estrategias con cada seteño para rescatar al sureste y la verdad es que no terminamos de encontrarle la O por lo redondo a ese tema. Francisco, tú coincides, ¿ha sido esto? Tú ves que ahora ha habido analistas que dicen que ahora sí se le está metiendo más dinero, más recursos al proyecto del interoceánico para modernizar esas vías que es un proyecto de Porfirio Díaz, vaya, ¿no? ¿Ustedes se les han acercado, les han buscado encontrar algo de información, hay cierto interés, hay algo de apetito para ir hacia esa zona? ¿Tienes tu micrófono cerrado, Francisco? Retomando un poquito lo que comentaba Claudia, nosotros también pensamos que en el sexenio pasado las zonas económicas especiales iba, era lo que más futuro tenía, o sea, nosotros llevamos clientes tanto a Coatzacoalcos como a Lázaro Cárdenas y bueno, empezaba a tener pies pero bueno, se acabó. Al día de hoy no nos están preguntando mucho por este tema, si entiendo que la inversión que se está haciendo en el transsísmico, pues bueno, es algo que ya no le faltaba tanto y que obviamente sí va a ayudar, ¿no? Sí va a apoyar, como decía también Claudia, pues este país siempre ha corrido de norte a sur y de sur a norte, ¿no? Hasta ahorita es cuando empezamos a ver vialidades y infraestructura pues que tanto en Sinaloa y así vas bajando, entonces este tren pues obviamente va a ayudar, va a ayudar en algo, generará algo, pero la realidad es que no estamos viendo ese interés hacia el sureste, ¿no? O sea, llegas a Veracruz y hasta ahí es donde las empresas están dispuestas a explorar, de ahí ya te vas hasta Tabasco y hasta Mérida, ¿no? Este, Villahermosa y Mérida, pues tal vez serían los dos, los dos puntos, por así que donde podría crecer la industria, no vemos a Tuxtla, no vemos a Oaxaca, realmente creciendo en el tema industrial, sin embargo creo que son mercados que pueden tener otra vocación, ¿no? El, la generación de energías, este, no sé, algo, algo diferente, pero, pero nosotros hacia el, hacia el sur, sureste, lo que vemos es, es este, poco en Veracruz y luego Mérida y Villahermosa. Sí, gracias. Yo creo que siempre, sí, siempre he comentado que deberíamos de preguntarle a empresas como ADO, Grupo Escaresh, esas empresas que han hecho realmente en el sureste toda una industria exitosa con sus empresas, ¿no? Yo creo que tienen mucho más idea de, pero pues tampoco se les busca como asesores, ¿no? Para, para qué hacer para rescatar al sureste, ¿no? Así es. Ya, Miguel Ángel, a ustedes los han buscado, sé que han participado en algunos eventos allá en Salina Cruz como parte de los proyectos de, de compartir información por parte del gobierno de lo que se pretende hacer, pero, pues no, no han encontrado todavía el suficiente atractivo, ¿no? Sí, no, la verdad es que no hay, no hay todavía mercado para nosotros como para voltear para allá, tristemente porque si es una zona que merece atención, pero no, desafortunadamente nosotros no hay, dependemos mucho de qué nos piden los clientes para poder invertir, ¿no? Entonces, ha habido algo de interés, nosotros sobre todo los, los, los retailers o las empresas de logística nos han pedido, pero el mercado que nos piden normalmente es más hacia Mérida, Villahermosa como contaba Francisco, pero para más para un tema de distribución, pero la verdad es que muy poco, o sea, es, es, sí hay algunos requerimientos, pero no, pero no genera ese interés suficiente como para generar una economía, ¿no? Tristemente. Ya, ok, muchas gracias. Volvamos a los temas de, pues todo el tema de la logística y del e-commerce, este, hay otros polos más allá de la Ciudad de México donde O'Donnell esté buscando también crear esos espacios de bodegas, de centros de distribución, no sé, en Guadalajara, Monterrey, el Bajío, otras plazas que también vienen con un nivel de desarrollo interesante, Miguel. Sí, sí nos lo hemos cuestionado, pero la verdad es que nosotros, o sea, a nivel de estrategia, queremos enfocar nuestros esfuerzos en Ciudad de México, en todo lo que es la zona metropolitana en la Ciudad de México. Como comentaba en un principio, hay un mercado enorme, hay un potencial que vemos enorme, nuestro proyecto este de 888 nos abrió los ojos ahí en la GAM y queremos seguir explorando, la verdad es que queremos ser punta de lanza en ese sentido, en ese tipo de mercados, continuar con la expansión en los proyectos tipo Last Mile, entonces estamos todos enfocados, tenemos parques en Puebla, tenemos parques en Querétaro, si hay una buena oportunidad, si hay algún cliente que nos pida algún build específico, obviamente lo estaríamos evaluando, pero a manera de estrategia, nosotros estamos enfocados en crecer en Ciudad de México. Ya, muchas gracias, Miguel Ángel. Mauricio, en Interpuerto sabemos que es la primera inversión del grupo en una experiencia en su tipo, la verdad es que muy completa desde toda su conceptualización, su diseño, ahora además pues introduciendo este valor del recinto fiscalizado estratégico próximamente, ahorita estarán abocados a alcanzar el máximo de su capacidad y comercialización de Interpuerto antes de ir a otros proyectos o ya están visualizando oportunidades de también crecer inversiones en otros sitios. Fíjate que ahorita actualmente estamos enfocados a poder desarrollar lo que tenemos en Interpuerto, el proyecto es de 1.400 hectáreas de las cuales tenemos alrededor de 200 ocupadas, todavía nos queda más de 1.200 hectáreas por desarrollar, entonces la visión es que de aquí a cinco años estemos consolidando el proyecto y luego ya posteriormente estaríamos viendo otras alternativas. Claro, está como dice Miguel Ángel, no estamos peleados con el dinero y si viene alguna oportunidad fuera del scope de negocio que tenemos si le evaluamos pues para ver si es rentable o no, pero si la intención es enfocarnos desarrollar este modelo de negocio por lo que sabemos que todavía tiene mucho que otorgar. Ya, muchas gracias pues. Lo que estamos perdón, lo que sí estamos desarrollando ahorita porque como bien saben no es solamente como platicamos antes de la reunión no somos parqueros nada más la idea es ampliar el esquema de negocio o sea nosotros lo que buscamos es yo te vendo un terreno te puedo construir te vendo la nave o te puedo rentar una nave especulativa o te hago una nave a la media entonces tenemos esa flexibilidad de negocio que le ofrecemos a nuestros clientes y ahorita lo que estamos viendo es qué más podemos hacer cuando el tema eléctrico estamos analizando lo de tener una cogeneración propia para poder suministrar a nuestros clientes ¿por qué? para ofrecerles un precio más competitivo versus FE y para tener redundancia en el tema de la energía entonces ya no sólo es simplemente la venta o la renta de un inmueble sino también el complemento que esa sinergia te ofrece para que nuestros clientes no sólo sea por ubicación no sólo sea por infraestructura sino también por los mismos servicios que puedan escoger y sea una palomita más dentro de la matriz de decisión que tiene La legislación la reforma actual eléctrica no trastoca los planes en la materia del proyecto de cogeneración Mauricio En principio no puesto que es una sería como autoconsumo entonces esa todavía no se ve afectada obviamente pues ahorita con todo lo que está del amparo y todo eso no sé si la vayan a modificar pero el día de hoy no tiene una implicación directa Eso vamos a manejarlo así Todd Secret para que no te escuche Manuel Bartlett No le vayamos a dar ideas No hay que ser creativos Sí, verdad Exacto Claudia recientemente en la pasada sesión que tuvieron ustedes se hicieron anuncios interesantes también de los valores agregados que están sumando o que están incorporando los parques industriales este hacia adelante para sus inquilinos el tema de toda la parte de los certificados de seguridad en la parte de la OEA de cómo al certificarse como OEA el parque industrial pues también ahora sí a sus inquilinos este les extiende ese beneficio ¿no? ¿De qué manera estos van a poder ser pues un aliciente también hacia adelante y de qué manera ayudan a las empresas que están alojadas bajo estos parques certificados? Ay gracias por esa pregunta porque me encanta hablar de los programas de mejores prácticas que desarrollamos en la ANPIP la verdad es que es mucho trabajo pero lo que queremos es ayudarles a nuestros socios a facilitar el esfuerzo extra para diferenciarse porque más allá de tener el parque industrial como un ecosistema dentro del cual viven los inquilinos y que tienen área barda perimetral y las naves clase A todo eso pues sí los distingue los posiciona pero vámonos a estirar a un extra de diferenciación entonces en primer lugar tenemos la norma mexicana de parques industriales y en el tema de sustentabilidad el parque industrial verde pero en el tema de seguridad es un tema muy delicado porque esto empezó no porque se nos ocurriera de ay ahora qué vamos a hacer no a ver surgió por una necesidad por ahí del 2013 cuando un socio nos dijo tengo un inquilino extranjero en Reynosa que está padeciendo extorsión ya es muy grave qué hacemos como parque como asociación acudimos a la autoridad en ese entonces dos de nuestros consejeros se integraron ahí a los consejos consultivos de ciudadanos con la policía federal pero bueno vimos que es una variable que no está en nuestro control es un tema de la agenda nacional ver toda la delincuencia organizada el vandalismo no podemos fuera del parque pero sí podemos hacer algo dentro del parque en una estrategia de disuasión para mitigar los riesgos y bajar las probabilidades de vandalismo y de delincuencia organizada entonces bajo esta lógica en 2014 empezamos a trabajar con el operador económico autorizado que ustedes saben es un estándar internacional que integra toda la cadena global de suministro que inicia cuando los ataques terroristas de las torres gemelas y los países dicen cómo protejo a la población pues vamos a garantizar que las empresas globales como Walmart como todas esas que mueven mercancía pues puedan mitigar el riesgo de terrorismo migración ilegal contrabando narcotráfico todo eso y entonces pues hay un número importante de países es el famoso City Path en Estados Unidos y cuando fuimos con el SAT a que se creara para parques industriales nos vieron con cara de cómo o sea ustedes no son exportadores no mueven carga cómo a ver sí pero somos el primer eslabón de la cadena de suministro ¿no? nos llevó cuatro años crear el OEA entre que definir los estándares que aplican a la infraestructura como el que se publicara en el diario oficial y luego dos años más para preparar a los parques ¿no? o sea cuatro años pero además fue un éxito mundial yo me acuerdo que en un evento que hubo aquí en México como sede mundial de los OEA por ahí del 2018 vinieron todas las autoridades aduaneras el secretario de la OMA de la Organización Mundial de Aduanas era aquel entonces el señor Micurilla y le dijimos estamos trabajando en eso y nos retó nos dijo ay pues si lo logran me avisan porque va a ser un caso de éxito así como que como en la infraestructura bueno ya tenemos tres parques son dos de finzas uno de dos de finza uno de WTC Industrial ha sido muy exitoso pero ¿qué pasa? hubo socios que nos decían es demasiado robusto muchos de mis inquilinos no son de comercio exterior quiero algo básico el ABC entonces Ampib creó el programa Parque Industrial Seguro que son los mismos estándares pero los básicos pero está inspirado en el OEA lo hacemos en alianza con Ubiquity con la Asociación de Empresas Seguras en Colombia y ha sido muy exitoso mucho trabajo es un año de trabajo donde los socios participantes desarrollan los estándares les hacemos evaluaciones de cumplimiento porque no podemos ser barcos como diríamos en la escuela porque estamos hablando de proteger la integridad de las personas de los activos y de la información dentro de los parques industriales entonces tenemos que ser exigentes y si no pasas no pasas lo vuelves a hacer porque es por tu bien es para que tu gente esté capacitada bueno y aquí Miguel Ángel veo que dice sí, sí, sí porque O'Donnell ha participado activamente y sabe de lo que estoy hablando no es fácil pero hoy que graduamos en nuestro foro virtual de hace unas semanas a los 12 primeros parques de la generación 2020 no sabes es un orgullo y cuando vemos que los inquilinos lo valoran dicen oye qué bueno que mi parque esté implementando planes de gestión de riesgo que las empresas de seguridad estén capacitadas que el administrador del parque sepa cómo reaccionar ante un incidente pues también es un plus para la promoción porque a la hora que llega el cliente a rentar la nave pues a dónde creen que se va a querer ir a un parque certificado bajo estándares internacionales de seguridad y todo esto se suma a lo que hablábamos de las determinantes cuando llegan aquí a evaluar dónde me voy a instalar así que chicos certifíquense exacto superado el reto así es y además pioneros pioneros en México en la modalidad totalmente y de hecho nuestro programa pues hoy se ha copiado pero en buenos términos porque hay que difundir las mejores prácticas hoy pues también tanto el OEA para la infraestructura pues está difundiendo en las zonas francas que en México no operan como tal aquí Mauricio me diría y el recinto fiscalizado o sea sí pero también tenemos aquí el programa maquilador que es el programa de importación temporal el cual le da el permiso a la empresa no importa dónde se ubique pero desde luego el RFE yo siempre digo es un equivalente a zona franca nada más que aquí en México nos complicamos hasta en el nombre ¿cómo lo traduzco? no es foreign trade zone es inbound temporary inbound o sea te complicas hasta el nombre pero bueno Mauricio yo espero que el RFE de Interpuerto Monterrey sea súper exitoso pero digamos la IMEX con el parque sería un equivalente a la zona franca entonces hoy la Organización Mundial de Zonas Francas la Asociación de Zonas Francas de las Américas ASFA pues ya también lo está llevando a esos términos y nos da mucho orgullo que México haya sido el ejemplo y después ya le dijimos al señor Micurilla de la OMA oye sí lo logramos y entonces hay que hacer mucho ruido porque ¿qué pasa con esto? cuando tú eres OEA como parque te subes al mapa mundial porque el OEA es a nivel mundial entonces cuando viene un inversionista dice ah ese parque es OEA yo quiero ¿por qué? porque mi proveedor en otra zona franca OEA que está en Dubái que está en Guatemala en Vietnam pues se conectan de zona franca a parque industrial OEA entonces no es que sea un anuncio publicitario es real es una ventaja y aquí también que Paco cuando promueva las naves diga ah pues está en un parque OEA todo se vincula lo que queremos en la ANPIP es facilitar a los desarrolladores de parques esas ventajas que luego porque te gana el día con día no sabes cómo lo mismo estamos trabajando en el parque industrial verde en todo lo que es el ESG que son los criterios de medio ambiente social y gobernanza que luego dices pues si está padre pero ¿cómo le hago? entonces pues ya los llevamos de la mano en el ABC para que faciliten esa implementación en los diversos ámbitos que además los inversionistas lo están pidiendo ¿no? Ya muchas gracias Claudia muy interesante muchas felicidades déjame complementar tantito creo que sí lo estamos haciendo muy bien es una asociación donde de veras los 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 asociados este si se involucran y si tienen ese ese compromiso de mejorar de mejorar sus parques y lo vemos oye tenemos inversiones globales aquí aquí en México y obviamente pues muchos de ellos son asociados de 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 Claudia este y si vemos las mejores prácticas que tienen en otras partes del mundo como los como están construyendo los edificios aquí como están poniendo la infraestructura etcétera etcétera entonces no sé es para complementar y que no me regañe luego Claudia gracias pues ya que hablamos de la inversión extranjera Francisco y la promoción que se hacen hacen ustedes con las empresas internacionales interesadas en nuestro país cuéntanos cómo está allegándose la inversión de China a México y qué tanta demanda está teniendo en en la solicitud de estos espacios ayer veía una noticia que me generó un lejo de cierto pues cierta sensación incómoda ¿no? de ver que iPhone o Apple ha ya cambiado mucha de su proveeduría a India y Vietnam desde China ¿no? cuando pues ya hemos hablado de que México pues está aquí ahora sí que a tiro de piedra del principal mercado y eso pues quizás nos está restando muchos de los temas que ya hemos platicado aquí en estos minutos de que estamos perdiendo cierto atractivo no del todo pero sí una parte ¿no? entonces por un lado pues interesante conocer lo que nos va a platicar de las inversiones chinas que puedan venir a relocalizar producción a México para brincar esas restricciones legales que se tienen o formales y por el otro lado ¿qué nos faltaría hacer para que estas empresas más allá de ver a la India y a Vietnam pues también estén viendo con mejores ojos a México? Claro mira nosotros el tema China obviamente lo comentaba Mauricio y además a él le pega porque ahí es hacia donde está yendo casi toda la mayoría de la inversión que viene de China pero para nosotros el tema China lo empezamos a explorar la pandemia y un poquito antes vimos a las empresas chinas pero también a las empresas globales que operan en China ¿no? que son dos conceptos diferentes cuando entra la pandemia y cierran los puertos chinos obviamente se crea un conflicto importante pues porque dejaste la proveeduría a la mitad ¿no? y entonces es cuando vemos ese regreso inicialmente de empresas globales que operaban en China que si bien no van a dejar de operar en China y tal vez van a seguir produciendo en China lo que traen a México es tal vez ese buffer o ese último ensamble que tienen que hacer para para asegurar que no vuelvas a cortar esa cadena de proveeduría ¿no? entonces vimos primero llegar a a muchas empresas globales estadounidenses este de regreso a México y después obviamente con el el conflicto directo que se generó entre los últimos eh eh actos de Trump y China este obviamente empezamos a ver ya la llegada de 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 presas chinas este hacia la frontera de México con el fin de de simplemente cruzar cruzar mercancías ¿no? eh si hemos visto en creo que llevamos dos corrigirme dos o tres años que ha sido constante o sea no 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 se ha hecho mucho mucho ruido pero hombre la instalación de empresas chinas y ciudadanos chinos que han venido a a establecerse a México ha sido muy importante en la frontera mucho este pero en el Bajío también eh en Guadalajara que es donde deberíamos de estar viendo ese tema pues la verdad es que no se está dando o sea si en si en algún lugar el el país es más tecnológico o o puede dedicarse a a a temas de tecnología pues siempre había sido Guadalajara no Guadalajara antes les decíamos que era como nuestro Silicon Valley este entonces pues bueno eso no lo estamos viendo llegar y tal vez por eso es que no podemos ser competitivos con Taiwán con Vietnam en en temas de 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 esta microtecnología no creo que nos 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 falta expertiz aun cuando tenemos una mano de obra no solo calificada sino sino ya con una expertiz en ciertas cosas a detalle creo que ahí nos falta un poquito pero bueno si seguimos siendo mucho mejor proveedor de cosas medianas y cosas grandes no y ensamblajes y este tipo de cosas vemos vemos ya muchos ingenieros mexicanos muy capacitados este las armadoras inclusive se lo están llevando a a otras plantas del mundo para que eh eh operen entonces bueno creo que creo que somos muy buenos en un segmento creo que en este tema de de microtecnología todavía nos falta ahí un 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 chiquitín y y ya para complementar creo que este Tijuana Juárez y y y Monterrey es tal vez donde estamos viendo más incursión eh de empresas chinas no si me dejas complementar el gobierno de Nueva León alguna estadística este en el primer semestre de este año hubo más inversiones de empresas chinas que americanas y tradicionalmente la inversión americana siempre es el primer lugar este fue de las primeras veces que hubo más inversiones chinas como bien comenta francisco por el hecho que se están saliendo para atacar el mercado de eeuu principalmente y también el mercado naft en sí y pues la parte norte del país es muy atractiva por la misma cercanía y todos los ventajas que ofrece muchas muchas gracias francisco y mauricio miguel ángel y en el caso de o donel como como han visto si han tenido ya un acercamiento con empresas de origen chino sabemos que en algún años atrás david o donel el presidente del grupo ha estado varias veces viajando por allá por china precisamente sí correcto nosotros hemos estado buscando el mercado chino la verdad es que hoy en día no hay no hay no tenemos un requerimiento formal no hay todavía un un approach este con midas a cierre por parte de una empresa china pero nosotros obviamente sabemos el potencial que tiene y nosotros desde nuestro lado estamos buscando activamente esa oportunidad de poder hacer negocios con ellos evidentemente el tema geográfico como comentaba nosotros al estar enfocados en Ciudad de México probablemente ellos están buscando lo que decían de buscar un tema más del norte en la ciudad del Bajío perdón el norte del país del Bajío pero nosotros sí nosotros no quitamos el dedo del reino no estamos buscándolos a ellos para tratar de hacer sociedades comerciales sí somos el es nuestro segundo mercado al que le compramos la verdad es que sí es importante y puede ser muy interesante para muchas empresas chinas como bien comentas pues el estar más cerca de sus mercados ¿no? ya gracias Mauricio ahora sí que tienes todavía un buen rato ahí por comercializar también las hectáreas que ya nos presumías ahora sí que están desarrollando toda una ciudad industrial un megaparque pero van avanzando bien ¿y qué sectores estás viendo hacia adelante que puedan demandar esos espacios aparte de la logística sabemos que el sector automotriz se ralentizó mucho ahora con la pandemia pero ¿a qué velocidad está marchando la recuperación de este sector que es clave también la demanda de espacios? fíjate que yo te diga así en el 2020 sí se aflojó un poquito el paso que tenía pero la gran ventaja que tenemos ahora sí en una economía globalizada como está ahorita los gobiernos de varios países le han estado inyectando mucho dinero muchos estímulos que eso ha ayudado que no se caiga o que no entremos en una recesión entonces pues sí esperamos que haya un repunte principalmente en el tema automotriz de hecho que comentabas sí tenemos varias empresas del sector automotriz que han estado viniendo esperando que puedan cerrar dentro del primer semestre del 2021 entonces yo creo que el sector automotriz no hay que descartarlo sigue siendo muy fuerte la logística obviamente y también el tema de alimentos vemos también que hay muchas empresas de alimento que se están empezando a venir aquí al norte del país obviamente por tema de logística por tema de infraestructura y por demás situaciones pero yo te diría automotriz manufactura eléctrico este y logísticas son los que pensamos que van a seguir impulsando y en el tema automotriz pensamos que va a pasar un factor muy interesante puesto que ahorita sabes que la gran mayoría de los carros es de combustión pero ya la tendencia es que se vuelvan eléctricos entonces va a haber una transformación una revolución interna de los mismos proveedores puesto que son totalmente diferentes de un carro combustión y eléctricos son más partes otras son más complicadas entonces creo que eso va a ser va a traer otra oleada de otras empresas relacionadas al sector automotriz obviamente para poder ese mercado del sector de autos eléctricos que se viene muy fuerte en todo el mundo Sí, sin duda ya vimos como Ford reconvirtió la planta de Cuauhtitlán para hacer el vehículo bronco la SOP bronco totalmente eléctrica la verdad es que sí como bien lo dices está viniendo pues ya los nuevos tiempos a la transformación de la movilidad del uso de las gasolinas al sistemas eléctricos tenemos también preguntas del público y ahora sí que las voy a plantear este aquí al centro al centro de la mesa para que ustedes me digan quién quiere dar mejor respuesta al tema nos preguntan ante la ausencia de oficinas como ProMéxico qué se está haciendo para atraer a las empresas en el exterior ahora cómo es la labor promocional cada uno lo hace en forma independiente o hay una organización cómo se está realizando pues ahí sí me dejan yo quiero compartirles que todo el mundo me ve también con cara de ay la de promoción no lo que pasa es que como decía yo antes desde siempre Ampipa ha estado promoviendo y cuando existía ProMéxico teníamos ahí una alianza éramos miembros del órgano de gobierno pero hoy a nivel federal a nivel de gobierno federal pues la promoción está pulverizada porque es un campo muy especializado que tiene que ver con inteligencia o sea con hacer pues todo el rastreo la investigación con la promoción con los eventos o sea son muchas variables también aquí y entonces hoy vemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores la Cancillería a través de las embajadas pues está ahí promoviendo aprovechando justo las embajadas pero la Secretaría de Economía que está haciendo la parte de inteligencia pues la parte de los datos pero un portal que ellos crearon que se llama Datamex no es suficiente es muy importante pero debe ir acompañado de otras cosas fuera de eso no vemos a nivel federal que más y luego vemos a nivel estatal que los gobiernos estatales en forma individual y luego en grupos el Bajío y luego el noroeste ¿no? en noreste con los gobernadores federalistas en fin está pulverizado nosotros como Ampip desde siempre hemos promovido como gremio digamos nuestro enfoque ha sido destacar las ventajas de los parques industriales en el marco de las ventajas de México y hoy pues hemos redoblado esos esfuerzos a través de una estrategia integral de promoción que implica también generar mucha información infografías estadísticas que es lo que pide el inversionista la parte de vinculación con todos los actores tanto del sector público como privado como nacionales como extranjeros estamos por anunciar el nuevo portal la web de la Ampip con una sección de Investing México con muchísima información que ya hemos generado y también para promover los espacios industriales pero también con Camin Comse Amexcap o sea todas las asociaciones están haciendo su esfuerzo y es válido el mismo índex de la industria maquiladora de exportación aquí yo creo que el gran reto es cómo nos vinculamos todos porque nadie debe de tener el monopolio ante la falta de una agencia que que coordine a todos que es en el caso de ProMéxico pues los desarrolladores digamos aquí Mauricio y Miguel Miguel Ángel ellos hacen su labor como Francisco en CBRE desde la trinchera como broker pero no hay un hilo conductor no hay alguien que genere esa red y ahí es donde está el gran reto nosotros estamos apoyando a Amexcap en un evento que van a hacer en abril y dijimos vamos a hacer primero el inventario de quién está promoviendo qué con Camín tiene sus embajadores pero no sabemos exactamente su visión cómo se está haciendo este también el ANIER este Canasintra entonces digo bueno qué están haciendo cada uno para no duplicar esfuerzos y vincularlos en una red nacional que también se vale ese es el gran reto yo digo muchas gracias Claudia pues sí la verdad es que hacía muy cómodo el trabajo ProMéxico de aglutinar a todos en la labor promocional y dirigirlo a través de un solo canal otra pregunta y a lo mejor por aquí Francisco Miguel nos pueden ayudar es en un tema dentro de la parte china es la diferencia en las culturas y los tratos es decir muchas empresas han tenido que estudiar la cultura o cómo tratarlos para que pueda haber un entendimiento con ellos a la hora de la negociación ustedes nos pueden pasar no sé los tres tips claves cinco la receta y la fórmula para negociar con los con los chinos para quien está está próximo a tener una conversación de negocios con ellos órale vas Miguel no la verdad es que si es un tema y justo hace un ratito hubo un comité de promoción por parte de la ANPIC y eso platicaban ¿verdad Claudio? creemos todos que hace falta un taller de cómo aprender a tratar con ellos porque si es todo un tema es una cultura muy diferente el saludo que requieren entonces la verdad es que todos estamos aprendiendo creo que vale la pena y hacer de hecho vamos a tener nuestro taller de cómo hacer negocios con China los vamos a invitar pero pues sí es algo que se necesita tal cual claro hay mucho que aprender mira nosotros la experiencia que hemos tenido han sido un poco dolorosa pero pues al final del día sí son sí son formas completamente diferentes ¿no? hemos encontrado situaciones en las cuales ya teniendo acuerdos pues otra vez volvemos a cambiar todo ¿no? así lo cual nosotros no la verdad no estamos acostumbrados una vez que cierras algo que ya lo ya lo cerraste ¿no? no puedes regresar cada tercer día a quererle cambiar algo entonces ha sido complicado nosotros obviamente intermediamos las 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 transacciones por suerte al día de hoy no hemos visto que se haya caído ninguna por por falta de de este pericia para negociar ¿no? pero 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 sí si es si es si es si es complicado entonces pues ya ese taller no va a estar mal bien una última pregunta nos dicen están participando en puertos secos vinculados con los puertos marítimos mediante corredores logísticos mira si se está tratando hacer la alianza este como ustedes saben el puerto para que una logística sea más eficiente en tema de ferrocarril tiene que haber una distancia de más de 700 kilómetros cuando es menos de 700 kilómetros es más eficiente el tema del transporte terrestre entonces si se han tenido conversaciones obviamente tanto con Kansas como con Ferromex para tratar de agilizar y que la mercancía cuando venga a los puertos por decir Lázaro Cárdenas no se quede ahí sino se puede hacer algún tránsito interno y se puede desabonar directamente una aduana interior entonces desfogamos el tránsito en el puerto tal cual y se vuelve mucho más eficiente si se está trabajando pero el tema o el nombre del juego aquí es volumen porque si es uno o dos o dos contenedores no se puede hacernos rentar entonces tienen que ser trenes unitarios para que se pueda hacer mucho más fácil ese proyecto ya muchas gracias y bueno estamos llegando ya al final de nuestro tiempo del webinar les voy a pedir por favor para una conclusión algo que se haya quedado quizás en el tintero y que no hayamos hablado y que ustedes quieran compartirnos o una conclusión por favor Claudia empezamos contigo gracias bueno yo creo que esta inversión de tiempo que hacemos en este tipo de foros es muy importante y lo decíamos en la mañana justamente en el comité de promoción es importante dedicarle tiempo a leer actualizarlos a estar enterados qué pasa porque nos come el día con día y hay que estar los estudios pero creo que parte de nuestra obligación como promotores es dedicarle un poco de tiempo ser disciplinados y compartir también la información para que todos estemos en línea porque la competencia en el mundo es muy intensa más ahora y si no estamos informados si no promovemos proactivamente se nos van a ir los proyectos de inversión ya muchas gracias Claudia Francisco por favor bueno gracias a todos fue un gusto estar en este panel yo simplemente dejaría el mensaje de que el mercado industrial en el que estamos viviendo al día de hoy en México es un mercado sano es un mercado que sigue creciendo es un mercado que está teniendo esa diversidad de tipos de industria que operan en toda la república entonces voto de confianza de decir oye por lo menos esta parte de todo el entorno nacional vamos bien muchas gracias Francisco y continuamos contigo Miguel Ángel si pues igual agradecer mucho la oportunidad de participar en este webinar los agradezco mucho no hay mucho que decir simplemente creo que creo que hay que aprovechar la cresta de la ola creo que es un momento importante para 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 todo el tema industrial entonces estamos muy enfocados y aprovechamos este momento mucho por hacer gracias Miguel Ángel y seguimos con Mauricio por favor pues primero que todo agradecer la invitación a este webinar y yo creo que como conclusión yo me llevaría que en todas crisis hay oportunidades y ahorita estamos como bien dicen una oportunidad en algo positivo que se ve y pues queda de nuestra parte poder jugar correctamente con las fichas que tenemos para traer más inversión puesto que entre más inversión traemos proveedores tier one tier two se van viniendo entonces pues al fin y al cabo nos beneficia todo a lo mejor no me cae un proveedor a mí pero a lo mejor el proveedor sí me va a caer entonces creo que como México como como país tenemos que buscar el traer la mayor cantidad de inversión aquí en México y obviamente a salarios muy competitivos a procesos tecnológicos para estar a la altura y poder competir contra cualquier país muchas gracias Mauricio y bueno pues en efecto me da gusto conocer historias positivas las que nos han compartido en resumen pues está muy bien cosa de cabal salud en medio de la pandemia en los parques industriales en México lo cual es bueno también es cierto de que tenemos grandes oportunidades hacia adelante que si aparte de lo que ya desde suyo tenemos en infraestructura geografía logística etcétera de ventajas pues si no afectamos con malas señales a los inversionistas con desánimo entre ellos mandando señales encontradas de que de pronto pues además hasta la constitución cambio para cambiar las reglas del juego pues entonces vamos a poder mandar señales equivocadas y contrarias que nos podían permitir capitalizar en el mejor momento la oportunidad que se tiene entonces muchas gracias a ustedes por ayudarnos a echarle una mirada muy completa a los parques industriales y conocer estas noticias este estatus en que se encuentran y bueno pues vamos a seguir también comunicando desde T21 la importancia de que pues impulsemos desde todos los frentes las inversiones y el atractivo de la marca México en beneficio de todos muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias